Campeón, campeona, bienvenido a un nuevo video de Swish Basketball. Déjame preguntarte, ¿estás teniendo problemas de fuerza al momento de lanzar el balón? Es decir, ¿le falta fuerza a tu tiro cuando lo lanzas? Bueno, probablemente es porque no estés utilizando tus piernas como debe ser al momento de lanzar. Hoy te traigo tres ejercicios para que puedas mejorar la conexión entre tus piernas y tus manos al momento de tomar tus tiros. Comencemos. Campeón, campeona, cuando no tenemos fuerza para lanzar la pelota, muy probablemente es porque simplemente utilizamos la parte de arriba de nuestro cuerpo. Muchas personas y muchos jugadores jóvenes especialmente creen que necesitan solamente ser fuertes de la parte de arriba para poder lanzar bien el balón. Pero el tiro es una cadena de movimiento que viene desde tus pies y termina con tus manos. Así que es muy importante que puedas conectar ese movimiento. Una de las razones por las cuales no utilizas tus piernas al momento de lanzar puede ser porque tienes una mala base. Es decir, tienes los pies muy separados o tienes la punta de los pies apuntando hacia donde no tiene que apuntar. La otra razón es porque no utilizas tu cadera. Es decir, tu cadera está hacia el frente y en lugar de ir hacia atrás la llevas hacia el frente. Así que es muy importante que seas capaz de llevar tu cadera hacia atrás para que puedas lanzar bien la pelota. Y lo último es que simplemente no tienes disciplina al momento de lanzar el balón. ¿Pero a qué me refiero con disciplina? A que cada vez que tú lanzas la pelota en lugar de caer en el mismo puesto, lo que haces es dejar que tu cuerpo se gire. Entonces tu cadera gira los pies y terminas lanzando de esta manera y la fuerza no va distribuida de la manera adecuada. Hoy te traigo tres ejercicios que te van a ayudar muchísimo a que puedas trabajar precisamente en incluir tus piernas al momento de lanzar la pelota. Pero antes, por favor, recuerda que el programa Dribling Evolution está aquí. Si tú quieres mejorar tu manejo de balón y de paso apoyar el canal, bueno, accede al programa Dribling Evolution con un precio muy especial. Y lo otro es, si no te has suscrito, por favor, suscríbete y activa la campanita para que recibas una notificación cada vez que subimos un video nuevo. Recuerda que estamos sorteando un balón de peso para cuando lleguemos a los 15.000 suscriptores. Así que si no te has suscrito, por favor, suscríbete lo más rápido posible. Dale, ya, suscríbete. Voy a esperar a que te suscribas. ¿Ya? ¿Te suscribiste? Bueno, ahora sí comencemos con los ejercicios. Vamos. El primer ejercicio que vamos a hacer son los tiros en ritmo. Es decir, vas a lanzar en un solo movimiento manteniendo el mismo ritmo. Básicamente consiste en, te autopasas el balón, una vez lo recibes, vas a recibir lo extendido. Vas a agacharte y en un solo movimiento te agachas, te levantas y lanzas la pelota. Debes tener cuidado en varias cosas. Primero, que tu base esté bien ubicada, que tus pies estén donde tienen que estar. Lo segundo, lanzar la pelota y saltar un poco y caer en el mismo punto. Y por último, tomar un buen tiro, es decir, tener una buena mecánica en la parte de arriba. Recibes, te agachas, tiro. Es muy importante para este ejercicio y para todos los ejercicios que te voy a explicar hoy, que primero subas el balón y después extiendas tus piernas y tu cadera. Para que así sean las piernas y la cadera las que empujen el balón y no solamente tus brazos. Para el segundo ejercicio simplemente vas a hacer un trigger step. Es decir, vas a poner el pie atrás y vas a engatillar tu tiro, por llamarlo de alguna manera. Vas a autopasar el balón y una vez lo recibas, traes un pie, lo colocas en la posición que debe ir para lanzar y apenas toques el piso, te levantas a lanzar la pelota. Autopasas y lanzas el balón. Recuerda que todo lo que hacemos por un lado lo haces por el otro, así que lo debes repetir con el otro pie. Te autopasas, recibes, tocas y tiras. Aquí también es muy importante dónde vas a poner tus pies. Recuerda que deben estar en posición de tiro y que cuando saltes debes caer en el mismo puesto. También es importante que primero subas el balón y después te extiendas a lanzar la pelota. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para el tercer y último tiro lo que vamos a hacer es un giro, es decir, muy similar al trigger step, pero vamos a agregarle un giro. Vas a empezar de espaldas al aro. Tengo en este momento el aro a mi espalda. Autopasas el balón, recibes y giras. Caes en posición de lanzar la pelota y una vez el pie esté listo en el punto que debe ser, te levantas y lanzas la pelota. Aquí es mucho más importante que trabajes en el ritmo, es decir, que tengas un buen ritmo al momento de lanzar. Veámoslo un poco más rápido. Autopasas el balón, giras, toca y lanzas la pelota. Recuerda que lo que haces por un lado lo haces por el otro. Entonces lo repites girando hacia el otro hombro. Paso atrás, giro, caigo y lanzo el balón. Campeón, campeona, muchísimas gracias por llegar hasta el final de este video. Si no te has suscrito, por favor suscríbete y activa la campanita para que recibas una notificación cada vez que subimos un video nuevo. También, si te gustó el video, no olvides dejarnos un like. Por favor, comparte este video si crees que le puede servir a alguien más. También sabes que puedes seguirnos en Instagram en donde tenemos contenido absolutamente todos los días. Así que ya sabes que nos vemos la próxima semana con un nuevo video de Switch Bastard. ¡Vamos! ¡Suscríbete!